Música Como salieron cuando la saga de The Purge Aquí se llamó, se llama, bueno evidentemente la traducción es La Purga Pero aquí le pusieron 12 horas para sobrevivir O sea, neta, se pasaron de viru Se pasaron de virucha Me imagino que en España debe ser literal La Purga Y aquí dijeron, no, suena muy feo La Purga Suena como que se van a zurrar por todo Entonces no, Purga no Y aquí le pusieron 12 horas para sobrevivir Lo cual es una estupidez Y bueno, antes le habían puesto otro nombre Como el día de la expiación Una cosa así, total Usted sabrá que, bueno si conoce The Purge Desde el principio, era un proyecto independiente De dos varos De esos primeros que empezó a lanzar Blumhouse Y que todavía no amarraban Salió en cines y pues no crees que le fue muy bien Aparte tuvo muy poca distribución Porque todavía no tenían ese como deal O trato con Universal Y fue allá en el lejano, ya 2013 Imagínate que era en 2013 Y no le fue muy bien Pero cuando se conoce la película ya en formato casero Que en ese entonces era como un DVD Pues se volvió un super hit Que hizo que se lanzara una segunda película Y esa ya en cines pegó super bien Porque bueno, mejoraba muchos de los aspectos Que eran llamativos de la primera Como esta idea de que se dieran ciertas horas Para aniquilar a quien quisiera Sin que te pasara nada Entonces eso lo vendieron muy bien Con Purge Anarchy Que fue la dos Entonces eso la hizo super popular Purge se volvió super popular A partir de la segunda Y la primera ya era como de culto Pero hasta la segunda fue cuando agarró público Y así se volvió ya más llamativa Esta segunda película Como dije, resultó todo un hit Lo que llevó a crear otra entrega Es decir, la tercera Que se llamó Purge Election Que se acuerdan que es donde querían matar A la señora presidenta Y el Frank Grillo salía cuidando a la señora presidenta Si me acuerdo Y salió en el 2016 Que creo que era muy cercano Creo que de las elecciones de Estados Unidos Era como una crítica Siempre ha sido como una crítica social Entonces esa creo que para mí ha sido la mejor Luego en el 2018 contamos con una precuela Que se llamaba The First Purge Que esa de plano a mí no me gustó nadita Estaba bien culebra No fue de lo mejor Y la más reciente Que fue The Forever Purge The Forever Purge Del 2021 Que prometía ser la última Y nos han mentido Pero bueno, para bien Debo decirlo La última salía Tenoch ¿Se acuerdan? Y esta mujer ¿Cómo se llama esta otra latina? Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero qué mala actriz es Está mala la película La verdad La última está bien culebrona Barata piterona Y la mejorcita de este trío The Purge Election Year Que creo que es la Creo que esa es la cúspide O la más genial De la saga de Purge Porque ya las que siguieron La verdad Pues no La de The First Purge Muy piterona Y la de The Forever Purge También chafona Pero bueno Se pensaba que ya no tendríamos más Porque el creador James de Mónaco Dijo Ya no tengo ideas Ya no quiero hacer más Está ya hasta la Mauser Ya no quiero Pero un día Pues le llegó a su mente Una idea Dijo Ah, chingado Y si hacemos esto A partir de esto Y dijo ¿Qué tal si Desde la última Desde la historia de la última Hacemos que Veamos un futuro de esto ¿No? Se le ocurrió Y no tenía nada escrito Y en tan solo Creo que como tres meses O menos Terminó el guión completo Entonces Se le ocurrió La mejor idea Que fue traer de vuelta A Frank Grillo Que este personaje de él No me acuerdo Cómo se llama Ahorita lo digo No murió Si se acuerdan Siempre salió vivo Si protegió a la presidenta Y todo ¿No? Y no se murió ¿No? Quedó así de la chingada Pero no se murió Entonces Para mí era como Él Era como el protagonista Era como Ah el perrón ¿Por qué no lo siguieron usando? Era como el Bruce Willis ¿No? De la franquicia Y entonces dije Bueno Qué tontos que no lo siguieron usando Porque las otras ya no lo tenían Pero el señorito creador De Mónaco Dijo No pues Es cierto Y voy a volverlo a usar ¿No? Total ¿Cómo saldrán? Ah se llama Leo Burns Si es cierto Leo Burns Apareció a partir de la segunda película La primera no sale Y bueno Prácticamente se convirtió Sin querer Queriendo Debo decirlo Quizás lo planeó Quizás no En su protagonista ¿No? Y Regresó en la tercera entrega Que es la de donde cuidaba La señora presidenta Y creo que para mí Como ya dije Para mí la tercera Esa es la entrega más popular De la franquicia Y por no decir Que es la mejor Porque tenía los mejores diseños De máscaras Tenía la mejor ambientación Si sentías como que Estaban correteando Está muy buena la tercera Es la mejor Y pues ándale pues Que este voy a ver El protagonista Y bueno Todo al final salía perrón ¿No? Le costaba un chingo Una chinga Eso sí Pero es la mejorcita ¿No? Y entonces Ya las que siguieron Pues no No mames Que lo retomen a él Es la mejor pinchida Del mundo ¿No? Pues bien Esta sexta parte Retomará a este personaje Que no vimos En las dos últimas películas Y se centrará En un futuro Mucho peor De lo que recordábamos Si se acuerdan La última La Forever Purge Te da a entender Que pasan muchos años Al final de la misma Y que se crea un desmadre Donde prácticamente Queda el Purge Abierto Ya para siempre En serio Entonces al parecer Esta película Va a partir De esa idea Que este güey Sigue existiendo En este universo Donde todo ya está perdido Y es Purge Y ahora sí que ya Se Ya hay purga Todo el tiempo Entonces esto es algo Como muy loco ¿No? Entonces Este güey va a seguir Intentando sobrevivir Y vamos a ver Que es lo que ha pasado Con él en todo este tiempo Entonces eso me parece Cool Me parece una buena idea Me gustaría que hubiera Parámetros Evidentemente Que lo sabrán Me imagino que en el guión Mencionarán que va a haber Como un recontrol De esto De la purga abierta Que quedó Al final de esa película Que tú pensabas Que iba a ser Que el título Forever Purge Se refería a que en esa película Veríamos dicho acontecimiento Pero no pasa No pasa Hasta el final Hasta el final Queda abierto Y no sabes Que pasó Esta película Debería ser La verdadera Forever Purge Porque ya no hay Cortes de horas Ya es para siempre Entonces Esta nueva Pues tiene mucho Material con que trabajar Debo decirlo ¿No? Lo mejor es que Regresará una vez más Como director Pero el creador Si James de Mónaco Que nomás dirigió La primera La segunda Y la tercera Regresa Que son las mejores Debo decirlo Las mejores películas ¿No? Y las más populares De la franquicia Y bueno Evidentemente Solamente él Pues yo creo que es el Que podría darle continuidad A este personaje De Frank Grillo De vuelta ¿No? Porque él trabajó Con él En esos proyectos De hecho su compa Son amigos Y me imagino Que le hubiera dicho A ver güey Escribe una película Y se basa de vuelta En tu personaje No me vengas a salir Con que no puedes No me vengas a salir Con que no Pero bueno Sí Entonces Ya habló Con este güey Y prácticamente Ya aceptó Y esto ya está Muy chingón Debo decir que Frank Grillo Acaba de firmar También con Con DC Por cierto No sé Qué personaje Vaya a ser Pero viendo La El aspecto De él Ya vieron que En Marvel Hizo a A Crossbones Que no lo usaron Nada güey Pero bueno Hizo a Crossbones Si James Gunn Es listo Puede poner a Frank Grillo Como el nuevo Deathstroke Si es que John Manganiello No lo es Ya les investigaré Y les cuento En un próximo video Pero en fin Al parecer Blumhouse Sí Que es la productora De estos proyectos Comúnmente Y aceptó este ¿No? El cual Ya fue presentado Por The Monaco Les llevó el guión Les contó la historia Les dijo los planes Más o menos El presupuesto Que se necesita Y todos quedaron Poca madre O sea A todo el mundo Le encantó Es una idea excelente Y los diseños De todas las máscaras Todo ya fue presentado Entonces La idea Es filmarlo Este mismo año Si 2023 Me imagino Que estrenar En 2024 Como saben Blumhouse Produce todo Con poquita lana No les miento Creo que estas Estas hacen hasta Con 10 millones O menos De 10 máximo 20 millones Entonces Para mi no se me hace Ninguna novedad Conociendo la Conociendo la historia De Blumhouse Y no necesitas Mucho dinero Para esto Esto es como Una película De los 90 Es una película Que te va a entretener Va a haber balaceras Un par de muertes Este güey corre Me corretean Me los chingo Y listo ¿No? Sales feliz cabrón Eso es Esta película Así son las purges Así son Entonces No está muy complicado Y creo que Pues ya tiene un público Que ya está ahí ¿No? Entonces ahora sí que Facilito esto Va a funcionar bastante ¿No? La idea es que Sí, como dije ya ahorita Es que estrena en Halloween 2024 Debo decir que el 2024 Va a estar repleto De mucha competición A nivel de películas De terror ¿No? Y esta No se va a quedar atrás De ese nuevo séquito De cine Que ha Que ha resurgido Por Terrifier Y ahora tuvimos también Por el Por el Winnie Pugh Winnie Pugh Winnie Pugh Blood and Honey Que es esta tendencia Más violenta visualmente ¿No? Pues bueno Esta va a ser la más violenta De la franquicia Porque intentan apelar Ese concepto también Que ya ha estado Como en boga En estos años ¿No? Sobre todo en el último año ¿No? Entonces La última película De Forer Report Sí dejó mucho Que decir A nivel de violencia De repente Las limitan un poco Porque Quizás en algunas regiones Pueden ser B15 ¿No? Como por ejemplo Aquí en mi rancho Si la película Es Raider R Para mayores de 18 En Estados Unidos A veces acá No es tan estricto La violencia Y puede ser B15 Entonces hasta Los morros entran Wey Y eso da más dinero Pero creo que Esta película La idea Es que sea Exclusivamente Raider R O sea que sea Súper violenta Como Terrifier ¿No? Lo cual está padre Porque pues Si es un Porsche Realmente esperas Ver algo así Como pasaba En la primera película Por cierto Que era mucho más visual A nivel de violencia ¿No? Total obviamente Todos esperamos El regreso De las respectivas Máscaras Que creo Que es algo Muy icónico De la franquicia Si no tuviéramos Estos diseños Constantes Diferentes En cada encarnación No sería Porsche ¿No? Entonces Imagínate Los van a vender Para Halloween En el 2024 Todas estas máscaras Que debo decir Que las hace Trick or Treat Y son Muy geniales Les voy a decir ¿Por qué? Porque la misma Trick or Treat Diseña Los prototipos Originales Entonces Cuando sale ya La máscara Está hecha Bajo el prototipo Original Es decir Que son prácticamente Iguales a las de la película Yo tengo La que dice Kiss En la parte Enfrente Y es exactamente El mismo molde De la película Tal cual Entonces Lo que nos va a llamar Mucho la atención Aquí dice Kiss Mía Esa ya yo la tengo Estas pinches Máscaras Y los nuevos Que van a ir saliendo Híjole Eso es lo que tiene Más expectativa Cada año Con las películas De Porch En serio Investigen Y verán Que cada película Tiene su propio Este Grupo de máscaras Exclusivas Y no repiten Y no repiten Entonces Cada entrega Tiene las propias Incluso la serie De televisión También tiene Sus propias Máscaras Entonces esta nueva Película Nos irá a presentar Muchas de estas Estoy seguro Pero bueno ¿Usted qué opina Al respecto? Sí Díganme A mí me emociona Mucho Pues quizás No haya tanto Fan de esto Pero A mí me emocionan Mucho Las películas De terror Y esta Se ha vuelto Una de mis Favoritas Con el paso Del tiempo ¿Les agrada Que venga otra más? A mí sí Qué bueno Y sobre todo Con este estelar A huevo ¿Creen que pueda Volver a ser Como las originales? Yo creo que sí ¿Por qué? Pues regresa El actor original Esto es como Una Ándale Esto es como Una secuela Nostálgica Mi mismo cerebro Me dijo Pendejo Esto es una secuela Nostálgica Tiene razón Sí, sí lo es ¿Por qué? Regresa El director original Un guión Que se basa En los personajes Previamente conocidos Pero en el futuro Y bueno Con el elenco Original Director original Entonces Obviamente Es una secuela Nostálgica No me había dado cuenta Tiene toda la razón Por eso me gusta Por eso me gusta Evidentemente Pero bueno Díganme usted su opinión Si a usted le gustan Las películas de Purge Si le emociona Que esté de vuelta Frank Grillo El director original Cuénteme todo Ya sabe Y qué espera De las máscaras nuevas ¡Venga! L夠 Atlántico B Jaquituz B ¡Venga! Sali